Con una proclama en defensa de la vida, diversas organizaciones conmemoraron el Día del Niño por Nacer, una iniciativa de respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Consideramos que hoy, que celebramos el Día del Niño por Nacer, decretado en enero del año 2000, proclamamos que toda vida importa, toda vida vale y que su dignidad no se ve disminuida por las circunstancias en que fue concebida. Por tanto, es nuestro deseo que desde cada hogar nicaragüense que presenta una familia demos gracias a Dios por el don de la vida, que hoy más que nunca hemos aprendido a cuidar y proteger por las circunstancias mundiales de pandemia a la que nos hemos visto, a la que nosotros no hemos sido ajenos y que nos ha hecho reflexionar sobre el valor de la vida alrededor de la familia como sostén de cuidado y núcleo fundamental de lo donde nos refugiamos. exhortamos a todo nicaragüense a alzar su voz en defensa de la vida y la familia y que estemos atentos para defenderla, cuidarla y protegerla ante las amenazas y promoción del aborto y de la ideología de género que trae consigo la implantación de una cultura de muerte para nuestros jóvenes. Demandan políticas públicas integrales que permitan educación para los jóvenes y atención especializada de acompañamiento para víctimas. Necesitamos que se forme y desarrolle individuos con un sentido sano de su identidad y sexualidad que le permita reconocer la importancia de la complementariedad en el respeto mutuo entre hombre y mujer y no una lucha entre ellos. Queremos que se empodere a los jóvenes en el reconocimiento de su fertilidad y asumir las naturales consecuencias de su ejercicio en plena conciencia. Proponemos la formación en virtudes de nuestros pequeños como son la fortaleza, la prudencia y el dominio de sí, justicia, caridad que se convertirá en la base para fuertes hombres y mujeres íntegros y buenos ciudadanos. ¿Qué país puede decir que va a mejorar su problemática social asesinando en el vientre materno a los más indefensos, a los más pobres y al futuro del país? Por cada niño que se aborta dentro de 20 años es una generación lo que este niño va a producir y lo sabemos en calidades humanísticas, científicas, políticas, sociales. Están destruyendo la raíz de la sociedad paragüense. Marcos Medina, Noticias 12.